una pequeña cantidad de aceite nuestra carne que es carne de res carne, la compra y así como picadita le llamamos, picadita para tacos, agregamos nuestro chorizo yo aquí en Estados Unidos la llamamos cambray, en México creo que también se llama igual, pero en otros países no tenemos idea hola hola, buenos días a todos, bienvenidos a un vídeo más como siempre, un vídeo más en Matinos Clips, el día de hoy bueno ya comenzamos con nuestro cóctel de pastillas como me decía mi esposa, nuestro cóctel de pastillas mañanero, que en nuestra edad ya no te tomas una pastilla te tomas 10 por día, pero bueno el tema aparte el día de hoy se nos antojó y tenemos aquí un poco de chorizo, que viene siendo como una libre de chorizo, dos libres de carne picadita para taquitos digamos, para tacos y tenemos cebollita cambray, tenemos nopalitos tenemos cebolla, tenemos chilitos y cilantro y obviamente tortillitas de las tortillas taqueras ¿no? y como dicen, si sumamos chorizo, carne, vegetales, tortillas y la planchona es igual a unos taquitos de asada muy muy ricos así que vamos a preparar unos taquitos aquí en la casa de ustedes para el almuerzo como todas las cosas comienzan por el principio, así que vamos a comenzar con poner una pequeña cantidad de aceite no mucho, nada más porque vamos a poner nuestra carne a digamos a asar, pero vamos a poner un poquito de aceite ¿cómo es verdad? así de esa cantidad si entonces agregamos nuestra carne que es carne carne de res carne, la compra y así como picadita le llamas picadita para tacos así la pides en los carniceros y este, es todo obviamente obviamente puedes usar la carne que si te guste o la carne que tu encuentres sería mejor decirlo la carne que tu encuentres local en algunos lugares no hay digamos variedad, pero aquí nosotros la compramos como picadita de res para tacos y es lo que usamos le vamos a poner una de nuestra sal ¿verdad? comenzamos con no suiza ¿verdad? una cucharadita de no suiza así así está bien una cucharadita sopera copeteada de no suiza el que tú tengas no importa pimienta al gusto tenemos aquí nuestro grinder para moler la pimienta entonces le vamos a poner pimienta, yo calculo una en nuestro gusto digamos una cucharada digamos raza sopera no es la gran cosa pero digamos la que te guste ¿no? a tu gusto entonces esto lo vamos a sofreír a asar un poquito un par de minutos o hasta que veas que comienza a cambiar de color que se comienza a estar cocida y luego vamos a agregar vamos a agregar vamos a agregar el chorizo pero primero vamos a agregar un poquito la carne un decir siete o ocho minutos después como pueden ver que la carne ya está soltando todos sus juguitos que es lo que se requiere que suelten sus tubos ahora acto seguido vamos a agregar el chorizo tenemos aquí media libra una libra ¿verdad? más o menos una libra de chorizo supimos ayer ¿qué es lo que haces madre? la cebolla vamos a poner la cebolla para se le va a poner a la carne a la carne para que se fría con ella ajá y también vamos a picar para ponerle a los taquitos cuando ya mueve o sus cebollitas y su cilantro ¿no? como todo típico taco que se respete debe llevar cebolla, cilantro y limón ok entonces acto seguido agregamos nuestro chorizo y vamos a a integrarlo esto se va a poder muy muy bien tenemos días que llenos de este video de de los taquitos y este la verdad que tenemos mucho mucho antojo déjeme montar mi teléfono aquí para poder trabajar y vamos a perdón a comenzar a integrar este chorizo me van a preguntar por qué pusimos primero la carne y luego el chorizo que el chorizo es de cerdo pero así lo hacemos no va a quedar crudo no va a quedar crudo no lo vamos a comer crudo lo vamos a cocinar muy bien así que pero si tú quieres y gustas puedes poner primero el chorizo lo fríes un poco y luego agregas la carne es igual y mientras que te quede completamente cocido no te quede crudo acordémonos que el chorizo es de puerco el chorizo de cerdo debe ser bien cocido como siempre les recuerdo la carne de cerdo la carne de pollo bien cocida la carne de res que rica no te la puedes comer así medio cruda no pasa nada pero el pollo y el pescado y el cerdo bien cocido entonces como puedes ver ya integré aquí el chorizo vamos a dejar un poco más porque obviamente está crudo te vas a tener que que asar que freír un poco aquí pero vamos muy bien y es temprano aún son las que están como los nueve no madre si piensa que sí nueve nueve y quizás nueve y media temprano pero ya hace hambre esto no es desayuno esto ya es almuerzo el desayuno ya fue un cafecito este con un panecito y una docena de pastillas ¿verdad? para desayunar orden del doctor debo desayunar como dicen desayunar pastillas ya no nos desayunamos un un café con pano primero desayunamos tus pastillas para cuanta cosa todos los achaques y después tu panecito con café y luego almorzar la cebolla bueno tu señora muy bien que es lo que sigue madre poner la cebolla nada más le vamos a poner poquitas con un puñito esto es al gusto obviamente con esto es suficiente un poquito de cebolla un poquito de cebolla nada más para que tenga poquita cebolla poquita sabor ok pues no falta mucho ¿verdad? porque el chorizo ya está la carne ya está ya está listo nada más que se sofría la cebolla con la con la carne ajá le vamos a poner los chiles güero los chiles güero los chiles güero son como dicen para morder no? ajá a ver orale en este caso los chiles güero me han gustado mucho me gusta la jalatena y el serrano pero este chile güero no pica no es que no me guste el picante pero no pica y este tiene muy buen sabor y aquí tengo yo mi retoño mi hijo de 19 años mi bebé que no come casi picante eso sí se los come porque le gusta mucho porque no pican entonces están muy ricos y le vamos a agregar también la cebollita de una vez la cebollita cambray seguimos con el dilema desde ayer estamos pensando en esto como llaman ustedes a la cebollita cambray creo que a México se llaman igual cambray pero en cualquier país que nos estén mirando díganos por ahí si alguien se quiere comentar díganos como llaman a la cebollita cambray estamos tratando de de este incluir un poco a la audiencia a la gente que nos ve que nos sigue en en digamos comentar un poco sobre lo que estamos haciendo comenten digan si este como se mira si les mira apetecible nos indicamos algún paso que debiéramos haber agregado no sé comenten por ahí y también díganos en su país donde quiera que nos estén viendo como llaman a la cebollita cambray es la cebollita tierna cebollita verde porque hay una cebollita como esa que no tiene casi cabecita y una que tiene más cabezas son dos diferentes pero yo puedo comprar de uno o del otro no importa la que sea simplemente esta no tiene cabeza casi y la otra si tiene pero díganme como le llaman ustedes en su país como la conocen yo aquí en Estados Unidos la llamamos cambray en México creo que también se llama igual pero en otros países no tenemos idea ahí si gustan comentar con gusto les contestaremos a sus preguntas y a sus comentarios nuestra nuestra carne ya está entonces lo que nos falta hacer vamos a agregar un poco de aceite a la plancha muy poquito vamos a agregar unos nopales nopales porque vamos a acompañar con unos nopales asados entonces facilito a la plancha dos cinco nopales no vamos con eso comemos aquí estos nopales yo siempre les pongo sal de ajo sal marca lauris que es la que me gusta a mi es la que hemos usado aquí en mi casa en la casa de ustedes toda la vida entonces sal de ajo y los volteamos y agregamos y del otro lado sal de azahar entonces una espacera muy pequeña muy ligera nada más para que tengan sabor bueno es todo vamos a asar nuestros nopales nuestra carne ya apagamos el fuego obviamente sigue caliente porque la plancha calienta aquí calienta acá y calienta acá entonces calienta toda la plancha entonces vamos a cuidarnos nada más que no se les vaya a quemar nuestra carne porque después de cocinar un rato queremos que nos quede muy muy rica entonces digo que hagamos muy bien estos nopales como pueden ver son nopales tiernos se cocen en se hacen en unos 3 o 4 minutos por lado este no son de aquí del jardín de la casa de ustedes porque estamos en invierno y en invierno los nopales por lo menos aquí en Estados Unidos y pienso yo que todo el mundo no no crecen no hay nopales frescos ahorita aquí en la casa creo que hay 2 o 3 pero pues no no son suficientes para comer entonces este nopales de la tienda yo pienso que a este punto nos quedan algunos 5 minutos para comer porque los nopales ya casi están está todo tenemos ya cebolla jitomate todo preparado así que casi casi el uso para comer como siempre les quiero mostrar la vista panorámica de la planchona como pueden ver ahí está la planchona tenemos aquí al centro nuestra carne chorizo cebollitas nada más le pusimos este un poco de sal de ajo y North Suiza es todo lo que lleva tú puedes ponerle lo que tú quieras pero no creemos que se necesitara más porque quedó muy muy rica entonces no se requiere mucho para que te quede rico y sabroso nopales asados chiles asados esta plancha como pueden ver calienta aquí calienta aquí y calienta acá así que puedes cocinar en toda la plancha o en los lados nada más o en el centro nada más vamos a agarrar tortillas aquí mismo en la plancha porque para eso es la plancha para que nos dé todo el servicio completo entonces a este punto casi estamos ya listos para comer tenemos aquí la típica llamada salsa huevona salsa huevona la conocemos como algo rápido y sencillo pero muy sabroso tenemos tomate tomate verde con chiles que chile tenemos serrano chile serrano cilantro sencillito con sal nada más salsa huevona muy muy rica les voy a decir como se puede hacer una salsa muy muy rápido pones tus tus tomates ya sean jitomates o tomate del verde o tomate de que tú quieras en el microondas en una bolsa de plástico con un par de hoyos y la vas a poner en el microondas y este que son unos 2 minutos? 3? 4 minutos 4 minutos en el microondas y se te van a cocer los chiles los jitomates lo que pongas en el microondas haz de cuenta como si fueras a hacer una salsa en un molcajete ya sea asada una salsa hervida en agua en este caso rápido 4 minutos en el microondas la mueles y te queda muy muy rica y es muy fácil de hacer por eso la llamamos salsa huevona la mueles en la licuadora por un par de segundos lo como tú la quieras como es de la textura si la quieres bien molida si la quieres martajada como tú gustes pero veamos ahí como se mira una salsa huevona rápido fácil y te tarda 5 minutos para hacer tu salsa obviamente no queremos reemplazar la clásica salsa molcajeteada la salsa que hacen los tomates los chiles a la parrilla a la plancha a la sartén no queremos reemplazar eso pero si quieres una salsa y como aquí lo único que nos faltaba para complementar era la salsa ya tenemos todo entonces qué mejor que una salsa rápida y fácil y muy muy rica entonces a este punto ya vamos a comenzar a calentar nuestras tortillas tenemos aquí la plancha está lista para poner tortillas porque ya vamos a hacer nuestros tratos para almorzar para preparar nuestros tratos para calentar las tortillas digamos se ponen un poco de aceite a la plancha puede poner manteca si quieres pero aceite y comenzamos con nuestras tortillas entonces vamos a calentar la cantidad que nos vamos a comer yo pienso pienso que yo con el hambre que tengo ahorita y con el apetito de que estamos aquí oliendo toda esta ricura que estamos cocinando me voy a comer unos 8 taquitos quizás hasta más conociéndome yo como soy esos taquitos pequeños digamos tacos de callejeros digamos me puedo comer unos 8 quizás 10 y no me da vergüenza no me da pena decirlo me encantan los taquitos de la calle muchas veces vamos por la calle este caminando en el auto donde vayamos a la calle y este miramos un un taquero por la calle aquí no es muy usual en Estados Unidos ver taqueros en la calle como digamos como en Latinoamérica en México donde yo estoy en cada esquina hay un puesto de tacos aquí no es muy usual porque no se permite por el gobierno no se permite cocinar en la entreperie o vender comida en la calle por salud entonces este no es muy usual la gente que vende tacos en la calle vende clandestinamente o sea vende después de horas de gobierno después de las 5 o 6 de la tarde salen con su puesto de tacos entonces así se hace aquí obviamente no vamos a dejar que no nos dejen de hacer tacos seguimos comiendo tacos en la calle nos lo vamos a cuidar pues un poquito que no nos vean entonces estas tortillas ya están porque esto está muy rápido estas tortillas se calientan ya están muy rapidísimo este entonces vamos a comenzar a preparar nuestros taquitos porque ya hace hambre a ver quiero ver como haces mis taquitos porque estos son tacos del muñecazo y como ustedes saben el muñecazo obvio soy yo entonces se pone su porción de carne con chorizo que la verdad créanme que lo he estado probando aquí de del asador de la plancha es como dicen la mejor posición de un restaurante respecto a la comida es cuando eres el cocinero porque debes de probar toda la comida que estén en su punto de sazón entonces es un pretexto perfecto si eres con melón para atragantarte y comer de todo a ver quiero verlo muy bien y eso que aún le falta su cebollita y todo lo que debe llevar como pueden ver esto se puso muy muy bien tenemos los nopales nuestra carne tortillas aquí tenemos la planchona que no dice nada para calentar tortillas para hacer todo lo necesario y esta plancha la verdad nos funciona muy bien porque es muy servicial yo tengo este asador aquí en la cocina de la casa de ustedes este asador tiene aquí ya 20 años y ha funcionado muy bien recientemente hace unos cuantos meses para atrás fabricamos la plancha y ahora tenemos la plancha y la parrilla entonces quito la plancha de aquí pongo las parrillas y tenemos un asador funcional y muy muy servicial aquí están ya mis taquitos que se miran muy muy bien con su respectivo limón y hoy tenemos ahí la salsita recién hecha entonces es hora de almorzar vean nada más lo que se va a comer el muñecazo tenemos aquí 5 taquitos que es lo típico pienso yo una cantidad respetable de taquitos obviamente voy a comer otra cantidad de igual no pero comenzamos con 5 taquitos de asada con chorizo que la verdad están muy muy ricos tenemos ahí tenemos y se puede ver la carne el chorizo la cebollita cilantro su chilito su nopal esto se pone muy muy bien y les voy a decir una cosa estos tacos están muy muy ricos ya los provee entonces este se los recomiendo facilito carne de res chorizo con sal nor suiza nada más no se necesita hacerle la gran inversión no se necesita gastar mucho tiempo para comer rico y sabroso uno pensará que para comer rico hay que ir al restaurante y no es cierto nada más que comer en tu casa rico sabroso y que mejor con tu familia cuídese mucho nos vemos en el próximo video no sé aún que voy a cocinar en el próximo video no sé que voy a comer pero como siempre se los digo algo muy rico y muy sabroso me voy a comer y claro todos ustedes están invitados a que por lo menos puedan ver que es lo que me voy a comer nos vemos en el próximo video que estén todos muy muy bien quiero nada más que me vean como me voy a probar mi mis toquitos vamos a comenzar con con cualquiera de ellos todos son iguales vean aquí mi taquito con su respectiva porción de carne cebolla cilantro no le pongo mucho limón a mis tacos pero aquí tengo un limón disculpen que les hablo con la boca llena pero estoy comiendo está muy muy rico y delicioso la verdad me encantan no lo hacemos muy bien no lo hacemos muy seguido pero cuando lo hacemos como decimos señor pelo cuando lo hacemos nos atragantamos tengo aquí viendo palito asado frito digamos a la plancha lo único pues la única vez que puede esto estar mejor que hoy es cuando comes nopales de tu casa pero ahorita no hay nopales estamos en enero que es hora de enero primero verdad primero de enero 1 de febrero 1 de febrero 2024 así que no hay nopales en la casa pero la tinta de la esquina si hay aprovechito todos nos miramos en el próximo video